No me tomes importancia el capotraste que tengo aquí, ya que bueno, tengo mi guitarra afinada un tono bajo Entonces al ponerle el segundo traste se hace afinación estándar Para ti quedaría el traste 1, el traste 2, el traste 3, el traste 4, etc Para esta canción vamos a estar utilizando nada más 4 acordes Así que vamos a comenzar con el primero que sería un Fa mayor en esta posición También vamos a estar utilizando un Sol mayor en esta posición También vamos a estar utilizando un Mi7 Y por último un La menor El traste que vamos a estar utilizando es un típico 6 octavos, ya lo he enseñado infinidad de veces Por aquí te dejaré una tarjetita para que vayas y te lo aprendas Pero bueno, sería algo como esto La letra de esta canción la dividí en dos partes ya que está muy repetitiva Así que vamos a comenzar con la primera parte y vamos a entrar en un Fa mayor A veces siento que ya no tengo Venimos al Sol Tengo fuerzas para Cambiamos al Mi7 Para continuar Y bajamos a La menor Vamos a repetir igual Que la depresión me hunde Igual Sol Y que me atrapa la soledad Volvemos a repetir Tengo dos cursos, uno para aprender a tocar desde cero y otro para aprender a requintear el que contiene una variedad de escalas Compra ahora y obtengo un 30% de descuento por tiempo limitado Solo hay 50 cupos disponibles así que no esperes demasiado para asegurarte de obtener tu lugar Pasamos a la parte 2 y va a ser igual Y ando en mi mundo Y ando en mi mundo a veces bien y otros días casi muy hundo Yo sé muy bien lo que es estar en lo profundo Pero ni con arena no me dices así Me hundo Si fijan estamos repitiendo lo mismo Me hundo Me da igual donde está andando a pie o de año la camioneta Yo ya perdí Yo ya gané más de la cuenta Ponemos al Fa La cuenta Al J, K Para tumbarlos Se la piensa Así que si el video te gustó y te la pudiste aprender No olvides darle un buen like Suscribirte, activar la campanita Y me gustaría que comentaras que otra canción podemos traer a este canal Así que bueno nos vemos Hasta el próximo video